Muy bien, seguimos trabajando las componentes intrínsecas del vector A. Vamos por ejemplo a suponer que tenemos una partícula cuyo vector de posición respecto a un origen 0,0,0 viene dado por R igual T cuadrado I menos 2J más T cuadrado menos 2K. Y lo típico, chicos, vamos a hallar la ecuación de trayectoria, qué tipo de movimiento está haciendo y vamos a hallar las componentes intrínsecas del vector de aceleración y el radio de curvatura para T igual 1 segundo y para T igual 3 segundos. Bueno, si lo sabemos hacer para 1 segundo, lo sabemos hacer evidentemente para 3 segundos. Vale, a la vista de ese vector de posición, veo rápidamente qué movimiento está teniendo lugar en un plano. ¿En qué plano? En el plano I igual menos 2. ¿Dónde está, chicos, el plano I igual menos 2? Recordemos que cuando estamos en tres dimensiones... Es la primera vez que utilizo el negro, agüita. En tres dimensiones, eje X, eje Y y eje Z. Un día, si me lo recuerdan, vamos a utilizar el blanco que queda súper bonito. Ya me lo dicen un día y lo usamos para que vean qué bien queda. Bien, ¿dónde está el plano I igual menos 2? Pues, chicos, el plano I igual menos 2 es este plano. Este plano que estoy dibujando aquí en esta perspectiva sería este. En este plano se está desarrollando ese movimiento. ¿Y qué movimiento es? Pues para deducir qué movimiento es, tengo que despejar la T. Recordemos que esto es X y que esto es Z. Por tanto, si Z es T cuadrado menos 2, como X es igual a T cuadrado, me queda que Z es igual a X menos 2. Ah, es un movimiento rectilíneo. Estoy delante de un movimiento rectilíneo. Vean, ecuación de una recta. Aquí está. Z igual a X menos 2. Bien, ¿y ese movimiento rectilíneo? ¿Será rectilíneo uniforme o rectilíneo uniformemente acelerado? Hombre, es muy fácil de ver que si tú hallas el vector velocidad, vamos a hallar el vector velocidad. Y me queda 2Ti más 2Tj. Y chicos, es lógico, se ve rápidamente que la velocidad depende del tiempo. Por tanto, la velocidad cambia. Por tanto, es movimiento rectilíneo acelerado. ¿Será uniformemente acelerado o no será uniformemente acelerado? Pues para eso, lo único que hay que hacer es hallar A. Y la aceleración sería 2i más 2j si derivo. Por tanto, compruebo que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya sé qué tipo de movimiento es. Este movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero es que además, ya sé otra cosa súper importante. No hace falta que haya las componentes intrínsecas de A. ¿Por qué? Porque, fíjate, ¿cuál es la característica de los movimientos rectilíneos acelerados? Que el vector aceleración en todo momento es paralelo al vector velocidad. Aquí lo están viendo. Aquí se ve claramente que estos dos vectores son paralelos. Vale, me están diciendo mis alumnos que encima atienden que aquí es K. K, efectivamente. Muy bien, chicos, estaba diciendo que podemos ver que en todo momento el vector aceleración es paralelo al vector velocidad. Mira, si yo hago en un instante dado, dibujo el vector velocidad, por ejemplo, que esto es V, aquí estaría A. Me da igual el instante de tiempo en el que lo haga. Por ejemplo, para 5 segundos, ¿cuánto vale el vector velocidad para 5 segundos? 10I más 10J. Y el vector aceleración, 2I más 2J, porque eso no cambia. Por lo tanto, el vector velocidad será 5 veces más grande que el vector aceleración, pero son paralelos. ¿Y qué pasa con dos vectores que son paralelos? Pues que en este caso, el vector aceleración, entonces, este vector aceleración, solo tiene componente tangencial. ¿Por qué recuerden? Recuerden que se descomponía en la aceleración tangencial y en la aceleración normal, que era perpendicular. Pero claro, si es paralelo, la aceleración normal vale 0. Pero esto además, el hecho de que la aceleración normal sea 0, nos va a permitir demostrar algo curioso. Mira, si la aceleración normal vale 0, recordemos que la aceleración normal era V cuadrado entre R. ¿Qué tiene que pasar para que un cociente me dé 0? Primera posibilidad, que el numerador sea 0. ¿La velocidad de esta partícula es 0? No. Si el numerador no es 0, yo tengo alguna otra posibilidad para que aquí me esté dando 0. Sí, que la R sea infinito. Por eso, los movimientos rectilíneos se dicen que son aquellos movimientos en los que el radio de curvatura vale infinito. De hecho, tú crees que la Tierra es plana, porque su radio de curvatura es muy grande, de 6.370 kilómetros. Por eso, en principio, la impresión que tiene es que es plana. Y esto es fácil de ver, chicos, si tú coges una circunferencia. Si tú coges una circunferencia. Y vamos a hacerlo aquí con el GeoGebra. Voy a coger una circunferencia. Bien, aquí tengo esta circunferencia y pueden ver rápidamente que si yo voy aumentando el radio, a medida que yo voy aumentando el radio, el arco cada vez parece más recto. De tal manera que, fíjense, voy por día, si me voy hasta 23, por ejemplo, vean aquí, parece más recto todavía. Y, bueno, sería obvio que si voy subiendo, cada vez va a ir pareciendo más recto. Cuando la R sea infinito, la impresión que yo tengo, evidentemente, es que es una recta. Por eso, los movimientos rectilíneos son aquellos en los que su radio de curvatura es infinito. Bien, vamos ahora a estudiar el movimiento de una partícula que sigue este vector de posición. Me dicen que una partícula se mueve siguiendo el siguiente vector de posición. R, que depende del tiempo, es igual a 2 coseno de pi cuartos de T, I, más 2 seno de pi cuartos de T, J, más 0K, que no lo voy a poner. Es decir, chicos, ¿qué me está diciendo? Te está diciendo, mira, yo no sé qué movimiento es este, pero sé algo. Está en el suelo. Porque la Z vale 0. ¿De acuerdo, chicos? Por tanto, es un movimiento plano. Aquí, estamos aquí en el suelo. Vale. Te voy a pedir lo típico. Ecuación de la trayectoria, que me digas qué tipo de movimiento es, que ahí es la velocidad y la aceleración y sus componentes tangenciales y normales en unos cuantos instantes de tiempo. Vamos a jugar con él porque es una preciosidad de movimiento. Antes de hacer nada, vamos a ver si somos capaces de indagar dónde estamos. Y para eso, chicos, yo les invito a que sustituyamos dónde está el tiempo. Vamos a poner algunos valores. 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, etc. Recuerden que en física la calculadora siempre tiene que estar en radianes. Por tanto, chicos, vamos a ver, vamos a investigar dónde está esta partícula inicialmente. Pues para saber dónde está inicialmente, aquí donde está la T, voy a poner 0. No lo hagan, lo hago yo, lo hago yo, escuchen, por favor. Lo hago yo. ¿Dónde estamos inicialmente? Pues me queda que R para 0 sería, me queda coseno de 0. Coseno de 0 es 1 y 1 por 2, 2. 2i. Más seno de 0, que es 0, 0 por 2, 2 más 0j. Esto solo lo pongo para ponerlo de manifiesto, que evidentemente tú no vas a escribir 2i más 0j, sino que pondrás 2i. Es decir, chicos, que el vector R inicial es este. Véanlo ahí. Este es R para 0 segundos. Ahí está la partícula para 0 segundos. ¿Dónde está la partícula para 1 segundo? ¿Cómo hago para hallarlo para 1 segundo? Fácil. Me vengo aquí, donde está la T, pongo 1. ¿Y qué te queda? Pues te queda que R para 1 es, te queda coseno de pi cuartos, coseno de 45 grados, que es raíz de 2 entre 2, o 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7 por 2, 1, 41. 1, 41i. Y al lado te queda seno de pi cuartos, que es el seno de 45 grados, que es 0, 7, 0, 7 por 2, 1, 41. Pues, chicos, más 1, 41j. Es decir, que un segundo después, marcaría aquí 1, 41 y aquí 1, 41, 1 sos punto, y resulta que, chicos, estáis viendo ahora mismo R para 1 segundo. La partícula que inicialmente estaba aquí, 1 segundo después, está aquí. Y 2 segundos después, ¿dónde está para 2 segundos? Pues para 2 segundos, para 2, Te queda 2pi entre 4, pi medios, coseno de pi medios, 0, 0, 0i. Y al lado te queda pi medios, seno de pi medios, 1, por 2, 2j. Es decir, chicos, que R para 2, R para 2 me está dando 2j. Por tanto, para 2 segundos, este es el vector de posición para 2 segundos. Si ustedes lo siguen haciendo, verán que para 3 segundos está por aquí, para 4 segundos está aquí. Para 6 segundos está aquí abajo, en menos 2, y para 8 segundos vuelve otra vez aquí. Claramente estamos ante un movimiento circular uniforme. ¿De periodo? ¿Qué periodo tiene este movimiento, chicos? 8 segundos, lógicamente, porque cada 8 segundos se repite el movimiento. O tarda 8 segundos en dar una vuelta. Por tanto, esta es la descripción vectorial de los famosos movimientos circulares uniformes que ustedes veían el año pasado. Pero ahora vamos a verlo desde un punto de vista más riguroso. Vale. Pues ya, yo me tomé la molestia de hacerlo con el clógebra. Miren qué bonito, chicos. Aquí está inicialmente... Miren, este es el factor de tiempo. Este deslizador que he puesto aquí es el tiempo. Y aquí le he puesto un deslizador A que controla ese tiempo. Le voy a pedir, lo voy a animar para que vean. Voy a subir A, voy a marcar el rastro en este punto. Vean aquí que lo activo. Y voy a mover A para que vean que se pone el punto A en movimiento. Qué bonito, por Dios. Precioso. Movimiento circular uniforme. Ya se han quedado... A que nunca lo habían visto así. Está muy guay. Muy bien, chicos. Vale, vamos a estudiarlo. Oye, vamos a demostrar... Vamos a demostrar que es verdad... Vamos a pararlo. Vamos a demostrar que es verdad que es una circunferencia. ¿Cómo? ¿Se acuerdan cómo era la ecuación de una circunferencia? Claro que sí. La ecuación de una circunferencia era... X al cuadrado más Y al cuadrado igual R al cuadrado. X al cuadrado más Y al cuadrado igual R al cuadrado. Luego, chicos, si es verdad lo que yo les estoy diciendo... Si es verdad lo que yo les estoy diciendo... En este caso, como aquí la R vale 2, como están viendo, como aquí el radio es de 2 metros... Si es verdad esto, yo tengo que demostrar que esto me tiene que dar... X al cuadrado más Y al cuadrado igual 4, que sería 2 al cuadrado. ¿Y yo puedo hacer esa demostración? Sí. Porque fíjate en lo siguiente. Esto es X. Y esto sí. Es decir, que X es 2 coseno de pi T entre 4. E Y es igual a 2 seno de pi T entre 4. Y mira qué bonito, porque resulta que como eso es verdad... Yo puedo coger este 2 y este 2 y pasarlo a este lado dividiendo. Es decir, que el coseno es igual a X entre 2 y el seno es igual a Y entre 2. Pero ¿verdad que se acuerdan de la relación fundamental de la trigonometría? Que decía que seno cuadrado más coseno cuadrado era igual a 1. Muy bien. Chicos, el seno cuadrado de cualquier ángulo... Más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo... Vale 1. Por ejemplo, ¿de qué ángulo? De pi T entre 4. El seno cuadrado de pi T entre 4... Más el coseno cuadrado de pi T entre 4 es 1. Pero es que el seno es X medios al cuadrado. Y el coseno es Y medios al cuadrado. Y esto es igual a 1. Y por tanto, haciendo los cuadrados... Resulta que X cuadrado entre 4 más Y cuadrado entre 4 es igual a 1. Paso el 4 al otro lado multiplicando. X cuadrado más Y cuadrado vale 4. Por tanto, chicos, acabo de demostrar que efectivamente... Que efectivamente el movimiento se corresponde con una circunferencia de radio R igual a 2. ¿Vale? Ya sabemos qué trayectoria sigue. Vamos a ver si somos capaces de hallar el vector velocidad. ¿Sabemos cómo hallar el vector velocidad instantánea? Claro que sabemos. Se llama derivar el vector de posición. Chicos, y como eso nos lo han explicado muy bien en mates... Vamos a derivar. Derivada de R, V. Derivada del coseno menos seno de pi cuartos de T. Y delante tiene que ir la derivada de pi cuartos de T, que es pi cuartos. Pero como hay un 2 multiplicando, 2 por pi cuartos suele dar pi medios. Menos pi medios seno de pi cuartos de T, Y. Más, que pena que no me ocupo ahí. Derivada de seno sería coseno de pi cuartos de T, J. Y delante la derivada de pi cuartos de T, que es pi cuartos con el 2, me queda pi medios. Vale, chicos. Velocidad para cero segundos. Por decir, recuerden que para cero segundos estábamos aquí. ¿Qué velocidad tiene para cero segundos? Pues me vengo y donde está la T pongo cero. Mira, si tú te vas donde está el seno y pones cero, seno de cero te queda cero. No tiene componente según el eje OX para cero segundos. Y sin embargo, debajo que tiene el coseno, coseno de cero me queda uno, uno. Por pi medios me queda pi medios. Pi medios de J. Oye, es la 6. 1,57 J. Y te vienes aquí y lo marcas. Mira, esta es la velocidad que tiene. Esa es la velocidad que tiene para cero segundos. Porque está según la dirección del eje OI. ¿Se acuerdan que para dos estábamos aquí? Para dos segundos estábamos en este punto. Si yo te pregunto, dime por favor, ¿qué velocidad tiene para dos segundos? Pues te vas al vector velocidad y donde está la T pones 2. Y te queda, en el primer lugar, tiene un seno de pi cuartos por dos. Pi cuartos por dos se queda pi medios. Seno de pi medios, uno. Uno por menos pi medios, menos pi medios de I. Y debajo, al poner el dos, te queda coseno de pi medios, que sería el coseno de 90 grados. Y coseno de pi medios es cero. Cero por pi medios, cero. Por tanto, menos pi medios de I. Oye, es que cuando estás aquí, resulta que el vector velocidad está apuntando... Está apuntando hacia la parte negativa del eje OX. Y observa que su tamaño no ha cambiado. Si inicialmente valía 1,57, dos segundos después vale 1,57. Yo te invito a que lo hagas para cuatro segundos, te va a salir aquí así. Y para seis segundos te va a salir de aquí así. Por tanto, estamos observando que ese vector velocidad permanece constante en módulos. Chicos, este tipo de movimiento, ¿tiene aceleración entonces? ¿Va a tener aceleración? Bueno, pues efectivamente, claro que tiene aceleración, puesto que no cambia un módulo, no cambia un tamaño, pero sí que está cambiando en dirección y sentido, tal y como estamos viendo, por tanto es necesario que exista aceleración. Y además, en todo momento, la aceleración va a ser perpendicular al vector velocidad. Por tanto, esa aceleración va a ser siempre aceleración normal. Otro detalle curioso. Pueden ver que en todo momento el módulo del vector velocidad vale pi medios. Y si ustedes recuerdan, el año pasado, si ustedes recuerdan, el año pasado, vieron que v era doble v por r. Y doble v era dos pi entre el periodo. Mira, doble v era dos pi entre el periodo. Acá vamos a ver que el periodo era de ocho segundos. Dos pi entre ocho, me queda pi cuarto de radianes por segundo. Que eso lo viste antes. Cada segundo que pasa, esa partícula recorre un quesito de cuarenta y cinco grados. Dejo pasar un segundo, recorro pi cuarto. Dejo pasar un segundo, recorro otro pi cuarto. Y así sucesivamente. Mira lo que pasa cuando tú coges y multiplicas doble v que te da pi cuarto por el radio que es dos, que te queda pi medios. La velocidad que tiene la partícula en todos estos puntos. El módulo del vector velocidad. Sale como están viendo. Bien. La aceleración, chicos. Vamos a ir a la aceleración y vamos a comprobar que es verdad. Que en todo punto la aceleración es perpendicular al vector velocidad y está apuntando al centro. Pero para eso tenemos que derivar el vector velocidad. Vamos a derivar el vector velocidad. Y me queda que la aceleración sería. Aquí era menos pi medios. No se olviden que lo acabo de borrar. Menos pi medios, seno de pi cuartos de t. Chicos, derivada del seno. Coseno. Coseno. De pi cuartos de t. Pero es que delante va la derivada de pi cuartos de t, que es pi cuartos. Y pi cuartos con el pi medios que está delante me queda pi al cuadrado entre 8. Menos. Pi al cuadrado entre 8 y. Y ahora, debajo, derivada del coseno, menos seno. Y mismo procedimiento. Delante tiene que ir la derivada de pi cuartos de t, que es pi cuartos con el pi medios que está. Me queda menos pi al cuadrado entre 8. Bien, vamos a ver. ¿Cuánto vale la aceleración? Para cero segundos. Pues me voy aquí, donde está la a. Donde está la a. En la t pongo cero. Y me queda coseno de pi cuartos por cero. Coseno de cero, que es uno. Y uno por menos pi cuadrado entre 8. Me queda que la aceleración para cero. Vale menos pi al cuadrado entre 8 y. Porque el segundo sumando en el seno, a poner en el tiempo cero, me queda seno de cero. Que es cero. Por tanto, chicos, fíjate, me está dando negativo, así. Vean, esta es la aceleración para cero segundos. Y es verdad, es verdad que es perpendicular al vector velocidad. Y es verdad, además, que solo tiene componente normal. O sea, que esta es aceleración normal. Oye, es otro detalle. Fíjate. Te ha dado, la aceleración te ha dado pi cuadrado entre 8. Recuerden la fórmula de la aceleración normal. V cuadrado entre R. V. Vimos que era pi medios al cuadrado entre R, que es 2. Me queda pi al cuadrado entre 4 y ese 4 por 2 pi al cuadrado entre 8. Coinciden, como no puede ser de otra manera. ¿Ven? Me da lo mismo por cualquiera de los dos caminos. Me está dando lo mismo. Otra forma de hallar el módulo de esa aceleración. Vale, yo les invito a que ustedes hagan la aceleración aquí. Les va a salir aquí. Aquí les va a salir así. Y aquí les va a salir así. En todo momento, apuntando hacia el interior. Elijo esos puntos porque es donde más fácil es hallar. Evidentemente, si te pones aquí, para 7 segundos, que estarías ahí, la aceleración estaría aquí así y la velocidad estaría aquí así. Por cierto, aquí están viendo una vez más que la velocidad siempre, siempre, siempre sale tangente a la trayectoria. Vale, vamos a verlo con el GeoGebra. Yo ya en casa hice los cálculos, escribí el vector velocidad y el vector aceleración. Ahí lo tienen. Vamos a llevar el instante de tiempo a cero. Inicialmente estamos aquí y vean lo que pasa cuando pongo en movimiento. Podrán comprobar que en todo momento la flecha amarilla, que representa el vector velocidad, va a ser tangente a la trayectoria, no cambia de tamaño, y la flecha azul también permanece constante y en todo momento va a ser perpendicular. Le damos... ¿Están viendo? Miren qué bonito, chicos. Vale, ya aquí les he puesto también algunos deslizadores para que jueguen. Si aquí varían la R, les cambia el radio. Miren qué chulado. Les cambia el radio del movimiento. Y si aquí varían la D, lo que les cambia es el argumento que está dentro del seno y del coseno. Aquí, en la D4, es este 4 que aparece aquí. Entonces, si lo varío, verán que también cambia. ¿Ven que está yendo más rápido? Bueno, ya casi no lo vemos, es lo rápido que va. Ahí va. Y lo puedo aumentar. O disminuir. Ahí lo tienes. Muy rápido. Gracias. 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 Gracias.